Hola amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video responderé a sus preguntas que me dejaron en el video anterior, sin más que decir empecemos. Bueno, decidí hacer este canal porque yo veía otros canales haciendo historias de shipping con imágenes. Eso me motivó a hacer mis propias historias en Wattpad y luego decidí hacer este hermoso canal. Y el resto es historia. De todas las series que he visto, esta el momento sería Campamento de Verano, sin duda. La conocí un día en la página de Youtube de Cartoon Network, y desde ese día fue como amor a primera vista. Me gustó mucho que cuando encontré el primer capítulo en español latino de la serie lo descargué enseguida y no me equivoqué, es la mejor serie que he visto. Mi ship favorito de esta serie es Oscar y Rizzo, porque además de ser mis personajes favoritos, hacen una buena pareja cada vez que los veo juntos me gusta más la serie. Mi pasatiempo favorito es el jugar fútbol, escuchar música y escribir en Wattpad un rato. La verdad si, el terror y el misterio es la otra clase de videos que quiero hacer pero no tenía el locuendo, pero ahora que lo tengo que les parece una historia de terror o creepypasta, los leo en los comentarios. Bueno seguiré con la historia de Oscar X Rizzo, cuando Lucario X Braixen llegue al tercer capítulo, hasta entonces estaré trabajando en su nueva temporada. Yo opino que el villano o villana de campamento de verano no será ninguno de los campistas, ni las consejeras tal vez el villano o la villana aparecerá en la tercera temporada de la serie, y tenía más poder que las consejeras esa, es mi teoría sobre el villano o villana de la serie. Puedes me puse a ver videos sobre este shipping y la verdad me gustó mucho, entonces si creo en esta pareja. Yo digo que si va a ser real, porque tienen dos cosas, una tiene sus fanáticos la gente que apoya este shipping y dos siempre en la serie los mejores amigos terminan juntos. Ya ven como terminó Star contra las fuerzas del mal, Marco y Star quedaron juntos, después de mucho que sufrieron esto mismo pasara con Oscar y Rizzo. Gracias por ver el video.